La segunda temporada de lluvias en la capital del país ha dejado 10 eventos de remoción en masa, 84 inundaciones y 19 fallas estructurales. Miguel Porras estuvo en uno de los deslizamientos que hay aquí en la ciudad. ¿Cómo le fue Miguel? ¿Qué dice la comunidad? Así es, Sandra. Como siempre, nuestro sistema informativo estuvo con la gente. Precisamente, estuvimos en el barrio Alfonso López, en la localidad de Usme. Ellos llevan denunciando un deslizamiento por ocho días. Esto respondió la alcaldía local. Las lluvias no dan tregua en Bogotá. Las fuertes precipitaciones tienen en alerta a los residentes del barrio Alfonso López, en la localidad de Usme, ya que hay un derrumbe en el sector que podría afectar a varias residencias. Yo soy la principal afectada porque es la que, Dios no quiera, va a recibir el primer impacto de esta avalancha, de esta remoción de tierra. Prácticamente con mi familia nos ha tocado dormir en una esquinita de la casa. Ella, pues, preocupada por los, digamos que por lo que ella vive con una niña. A nosotros, pues, también nos tiene preocupados todo el tema, pues, debido a que también, digamos, hacia la parte, yo vivo hacia la parte de, hacia la 88, y esa parte también se ve afectada. Los residentes de esta vivienda están preocupados porque el deslizamiento ocurrió hace ocho días y no han recibido una respuesta de la alcaldía local y tampoco de los organismos de socorro. Un llamado a atención a todas las entidades para que nos vengan y nos ayuden. No solamente es decirnos que están en estudio de suelos. Según el Cuerpo Oficial de Bomberos, del 15 de septiembre al 25 de octubre en Bogotá, se confirmaron 84 inundaciones, 10 eventos de remoción en masa y 19 fallas estructurales. También tiene un vehículo que pasó el día martes, un vehículo de la cerveza iba cruzando por este lado y, pues, literalmente casi estuvo encima de la casa de ella. City Noticias reportó el caso a la alcaldía local.